BWG Bueno, aquí no va bien RUG7700 Muy con la lista Bueno, por oficio oscura que ha habido el tutel que exígans Después dice, altitud de foco con el corso, cae en altitud de la instalación de la turquía iluminada, se iluminó esa fue la condición, ¿ok? No, la decisión en marcha, la revolución 100%, con la tabla, la máscara. Acaban de... Acaban de, por favor, la máscara de las pasajeras hay que alargarla, ¿ok? Acaban de... Acaban de, por favor, las personas que viajan con niños, oxigenarse primero antes de los niños. Tirarles las máscaras para abrirlas, por favor. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.